Conocen A.G.E.S, un concepto de habitación novedoso desarrollado por el equipo de astronautas de Artemis de generación de aspirantes. A.G.E.S explora la reducción de hambre de radiación mientras disfrutando el uso de los recursos institucionales. Este es nuestro diseño. This is over design. Este es nuestro boceto 3D basado en un boceto 2D de nuestra impresora de comida, Demeter. A.G.E.S. Our proposal is using sheep, which we'll be sending to Mars. And their benefits are, is there wool, milk, and meat, and also nitrates and methane, which will help produce fuel for rockets and plant life and sustainability on Mars. Para la humanidad es que queremos un planeta sin contaminación y con más innovaciones tecnológicas. Queremos que Marte sea un plan B para la humanidad cuando haya contaminación en la Tierra.